Nuestro enviado especial en España, Gerardo Ramos, nos da a conocer los desfiles patrios en Valencia, España. Reunirán a centenares de compatriotas. Gerardo, con usted. Buenas tardes, qué gusto saludarlos desde una de las ciudades más importantes de España. Me encuentro en Valencia, donde en unos días estará llevando a cabo un importante desfile para festejar los 202 años de independencia patria. En este desfile estará participando la banda de guerra del Instituto José Tenería Reyes de San Pedro Sula y también estará el Grupo Folclórico Sula. Al respecto, el cónsul de Valencia en España. Escuchemos. Bueno, dando la bienvenida a esta amplia comitiva de que llega a España, llega al segundo país de destino migratorio de Honduras, donde hay una importante cantidad de hondureños contentos con esta bienvenida que se le está dando de parte de la comunidad. En Valencia se está preparando un desfile muy grande con participación de Madrid y de otras provincias. Toda la comunidad está a la expectativa de recibir a estos grupos artísticos que nos vienen a representar. Tenemos un desfile donde van a acompañar tanto el embajador de Honduras en el Reino de España como autoridades autonómicas de la comunidad valenciana. Así que Honduras vibrará en Valencia. Esos corazones que son corazones migrantes van a tener el espacio para regocijar y para reivindicar y para recordar nuestros valores patrios. ¿Cuántos hondureños estarían disfrutando de esta actividad? En Valencia, Comunidad Autónoma Valencia, hay 16 mil hondureños empadronados legalmente, solo de que, claro, se va a aglutinar más la región de Murcia, Zaragoza, Barcelona. Va a llegar a celebrar con nosotros. Esperamos unas 4 mil personas aglutinadas para ver este espectáculo artístico de nuestros jóvenes. Este es mi reporte desde Valencia, España. Con esta información nuevamente con ustedes a los estudios principales. Muy buenas tardes.